¿Quién es un adicto? La mayoría no tenemos que pensar dos veces esta pregunta. Conocemos la respuesta. Toda nuestra vida y nuestros pensamientos giraban. De una u otra forma. En torno a las drogas. ¿Cómo obtenerlas? ¿Cómo consumirlas? Y el modo de conseguir más. Vivíamos para consumirlas y las consumíamos para vivir, en síntesis una persona adicta es aquella cuya vida está controlada por las drogas, estamos en las garras de una enfermedad crónica y progresiva que nos arrastra invariablemente a los mismos lugares, cárceles, hospitales y la muerte. Así que por tu propia experiencia sabes que no tienes muchas opciones solo el programa de Narcóticos Anónimos puede ayudarte. Es Dios abriendo una puerta al modo de Narcóticos Anónimos. Para que tú puedas ser rescatado de la vida infernal que las drogas te han ocasionado en tu vida. Te esperamos en Narcóticos Anónimos siempre te hemos estado esperando.